En una noche tormentosa en Ciudad Gótica, algo extraño ocurrió en el famoso restaurante Freddy Fazbear's Pizza. De repente, el murciélago de la ciudad apareció y, para sorpresa de todos, se fusionó con los personajes animatrónicos de Fad Nights at Freddy's. Los habitantes de la ciudad se asustaron al ver a Batman junto a Bonnie y Freddy, pero ellos estaban felices de tener un nuevo amigo en la lucha por la justicia. Sin embargo, algo extraño estaba pasando en el restaurante. Las luces comenzaron a parpadear y los Anemetranix parecían tener una nueva determinación en sus ojos. Descubrieron que la fusión había aumentado sus habilidades y ahora tenían acceso a trajes de alta tecnología y armas de alta potencia. La noche se convirtió en un caos cuando la banda de Anemetranix fusionados vigilaban los callejones de la ciudad y luchaban contra los delincuentes. Claro, Batman no estaba de acuerdo con esta nueva alianza, ya que la fusión no había debilitado y parecía estar perdiendo su ventaja. Finalmente, Batman y los Anemetranix crearon una estrategia para deshacer la fusión y volver a sus formas originales. A pesar de sus diferencias, ambos lados llegaron a un acuerdo y se hicieron aliados en la lucha contra el crimen. La noche terminó en una nota alegre, y como los ciudadanos de Ciudad Gótica observaron al equipo de Batman y Fad Nights at Freddy's en acción, sabían que estaban seguros porque estos héroes estaban siempre vigilando. Hola a todos. Es increíble ver cómo crece cada vez más nuestra comunidad de seguidores en este canal. Gracias por formar parte de ella y por apoyar nuestro trabajo. Queremos invitarlos a que se unan a nosotros en este camino que nos lleva hacia los mil suscriptores. Si aún no lo hiciste, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones para que puedas enterarte de todas nuestras novedades. Con tu ayuda, podemos llegar a nuestro objetivo más rápido y seguir creciendo juntos. Además, al suscribirte, tendrás acceso a contenido adicional y sorpresas especiales que preparamos para nuestra comunidad de seguidores fieles. No te pierdas esta gran oportunidad de formar parte de esta comunidad que ama el contenido de calidad. Únete a nosotros y juntos llegaremos a los mil suscriptores muy pronto. Y si quieres ver la fusión o mecha de tu personaje favorito déjanos un comentario y listo. Gracias por ser parte de esta aventura y por ayudarnos a seguir creciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!